En este momento se ha abierto un cuarto intermedio en las negociaciones, hubo una reunión bastante extensa, reciente lo comentaba en off, desde las 12 y media del mediodía hasta la media hora atrás, 16.30 más o menos, hubo acuerdo en algunos de los puntos, algunos de los puntos, como suele suceder en estos reclamos sectoriales, se van atrasando, se van incumpliendo algunos acuerdos previos, algunas cuestiones que uno las da por sentada luego de haber acordado y que tienen que ver con las cuestiones operativas, las cuestiones diarias del área, como es el caso de la ropa, hoy lo hablábamos con una colega tuya, no puede ser que los chicos que tienen algunos meses dentro del área estén usando la ropa por buena predisposición de sus propios compañeros que le dan alguna ropa que tengan usada, me refiero a la ropa de trabajo. Estaban prestando entre ellos, no nos parece una situación lógica, normal, una cuestión mínima que deberían tener ya resuelta, bueno, en ese punto era más que lógico que no deberíamos haber llegado ni siquiera a reclamarlo, naturalmente se debería haber solucionado, bueno, el día de hoy fue así, las plantas permanentes de compañeros que también, bueno, nosotros hace muchos años atrás por gestiones del sindicato se logró que los trabajadores que ingresan al año tengan la estabilidad como marca, digamos, un derecho constitucional para los trabajadores de los tres niveles del Estado y en el año 2014 claramente lo marca nuestra nueva ley y teníamos compañeros que ya estaba pasando un mes y si nosotros nos reclamamos y los compañeros nos reclaman la situación, o en este caso a través de su delegado, los compañeros siguen esperando la estabilidad, digamos que es tan importante en todo momento más hoy con los tiempos que corren, así que bueno, en ese sentido se va a avanzar, los compañeros van a tener la planta permanente, la estabilidad como corresponde, porque de hecho tampoco había ningún cuestionamiento a su tarea, a cómo trabajaban y demás, así que bueno, era una cuestión de darle la vía libre administrativa y cumplir con eso. ¿Qué cantidad de trabajadores? Y son tres compañeros que ya cumplieron y hay dos o tres trabajadores más que están cumpliendo ahora el año, en estos días, el año de planta temporaria, así que bueno, insisto, en ninguno de estos casos hay algún cuestionamiento, así que no va a haber mayores inconvenientes, se va a avanzar en ese sentido. Después tenemos otro de los reclamos, tenía que ver con el organigrama, en la organización de los operativos nocturnos, la distribución de las tareas, la asignación de las tareas en un organigrama distribuido para todos los trabajadores por igual, se avanzó en ese sentido también, por eso digo un cuarto intermedio, sin medidas hasta el jueves próximo, donde nuevamente nos reunamos y nos pongamos de acuerdo en este punto y en otro también que tiene que ver con la actividad de calle, que es una bonificación que tienen los compañeros por el tipo de tarea que realizan, que la cobran desde el año 2005, y bueno, se ha ido incrementando porque se pasó un porcentual, pero un porcentual digamos que hoy todavía es pequeño de alguna manera o no es lo suficientemente razonable, así que bueno, en ese sentido también el próximo jueves estaríamos acordando o las negociaciones avanzando en ese sentido. Mientras tanto, ¿se continúa trabajando normalmente? Sí, se continúa trabajando normalmente en la normalidad de lo que entendemos, la normalidad de que este tipo de cuestiones, insisto, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones operativas, organizativas, no se vuelvan a dar, esperemos que no tengamos algún inconveniente, y también lo importante es un hecho que lo habíamos señalado en varias oportunidades, el tema del concurso que nos importaba mucho, que tenía que ver con dos cargos de jefes, dos encargados de los inspectores, dos jefes que están en la calle, que tienen que estar en la calle, dos compañeros que se habían jubilado, eso también se va a avanzar en ese sentido en el concurso, logramos ponernos de acuerdo en el día de hoy, entre otros requisitos lógicamente, pero en el requisito que no nos poníamos de acuerdo, mínimamente va a tener que tener secundario aquel compañero o compañera que tenga la intención de concursar y ocupar este cargo finalmente. Gracias. 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 Gracias.